de shopping en martínez de la torre comiendo en la joya o garnachas en rinconada con su día a día tanto polo de champs como pepe yunes y rocío nale eligen las redes sociales como el medio para acercar su propuesta y su persona a las nuevas generaciones de votantes facebook es la social media favorita de los dos candidatos y la candidata a la gubernatura de veracruz le siguen x instagram tiktok y en menor medida youtube en instagram rocío nale suma 1.071 publicaciones le sigue pepe yunes con 823 y en tercer lugar polo de champs con 107 pero aparte de acercar a los y la contendiente con sus seguidores meta es un canal de compra de publicidad para posicionar su imagen y sus propuestas pero en verdad las redes sociales impulsan las candidaturas especialistas en el tema aconsejan usarlas más como una herramienta y no como una estrategia y hay un mal uso ahí diríamos en mi opinión sería el principal y grave error en el uso de redes sociales en política es que la comunicación es demasiado política y la gente la rechaza además los candidatos caen en el error de compartir un mismo mensaje en todas las plataformas aunque cada una está dirigida a un público distinto tenemos dos candidatas un candidato y vemos el candidato una gran presencia mediática en redes sociales te lo encuentras en youtube te lo encuentras en facebook en tiktok en todos lados pero el mismo mensaje en todos lados ese es el gran problema de la política mexicana además se corre el riesgo de exponer a los y la aspirante a mensajes de odio en medio de la búsqueda de comentarios o reacciones positivas entonces lo que casi siempre lo que se mueve en twitter x son las tendencias y esto ha hecho a twitter x una de las plataformas que tira más discurso de odio porque esta libertad de expresión que nos maneja en los nos dan las redes sociales ese empuje tan anhelado por los candidatos o simplemente aportan ruido sin aterrizar ninguna propuesta de campaña para meganoticias arturo arellano